En 1830, en Francia, calle del Vague, la Santísima Virgen María desapareció a Santa Catalina Lauré, una hija de la caridad, un 27 de noviembre. Es la fiesta que hoy estamos celebrando como iglesia y sobre todo como familia vicentina. La medalla milagrosa ha traspasado todas las fronteras del mundo, ha llegado a muchos hogares, a muchas familias y por eso hoy nos atrevemos a decir que la medalla milagrosa no es ya un patrimonio sólo de la gran familia vicentina, sino un patrimonio de toda la iglesia católica. Bajo su amparo y su protección han nacido muchísimos movimientos alrededor del mundo. Encontramos la Legión de María, a los Caballeros de la Virgen y Galazos de Amor Mariano, mucho más reciente aquí en Colombia. Muchos son los milagros que la Santísima Virgen María ha obrado a través de la medalla milagrosa, por eso recibió ese nombre, milagrosa. Muchas historias se cuentan de conversión, de sanación, pero sobre todo el gran milagro de la Santísima Virgen María es que nos conduce siempre con esperanza nueva a Jesús. Yo quisiera que nos detuviéramos un momento a reflexionar en la siguiente historia. En 1832 fue aprobada la medalla milagrosa en Francia y se empezó a acuñar ese mismo año. La Virgen milagrosa había pedido a los fieles que la aportaran con gran devoción y que grandes signos iban a empezar a realizarse, pues en tiempo de guerra en Francia cuentan que un soldado subió consigo muchas medallas milagrosas y las arrojó a varios vecindarios. Y dicen que tal fue la devoción de este acontecimiento que donde cayó la medalla esos lugares fueron preservados de los bombardeos. Pero esta historia tiene su paralelo muchos años atrás con San Vicente de Paúl, cuando para aliviar los efectos de la guerra envió un misionero a la región de la Lorena para poder de alguna manera aliviar el sufrimiento de estas personas. Hoy nosotros somos esa medalla milagrosa que es arrojada en tantos lugares difíciles, en tantos lugares donde existe la guerra, para aliviar, para llevar a otros la caricia de Dios, para ser comunicadores del Evangelio, vida y verdad, que nos permite a nosotros encontrar en la medalla milagrosa la mejor síntesis de ese gran reino de Dios que tenemos como compromiso ejecutar en medio de los pobres. La medalla milagrosa es sin duda uno de los regalos más grandes de la Santísima Virgen María a su pueblo. Pero sobre todo es al respaldo de la medalla milagrosa que encontramos la síntesis de todo el Evangelio. Cristo en la cruz envía a su pueblo a hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso esas dos estrellas que representan al pueblo iluminan y tienen su centro en Jesús y María. Por eso también en la medalla milagrosa encontramos los dos corazones, el corazón de Jesús y el corazón de María. Dos corazones que son capaces de entregarse, de ser donativos. Sin duda muchas otras cosas más se puede hablar de la medalla milagrosa. Pero quiero decirles a todas las personas que están viendo este vídeo, que hoy 27 de noviembre la Santísima Virgen María sigue hablando con amor maternal a la Iglesia para que asuma rasgos característicos de un Dios que nos ama con especial afecto y no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Dios los bendiga y feliz fiesta de la medalla milagrosa. Dios los bendiga y feliz fiesta de la medalla milagrosa. Dios los bendiga y feliz fiesta de la medalla milagrosa.